¿Qué es el apoyo de la Asamblea Legislativa? Tomamos muy en cuenta el apoyo que se nos está dando este día en la Asamblea Legislativa. Lo tomamos como un compromiso de parte de los señores diputados de la fracción de ARENA que nos van a apoyar en nuestra demanda en cumplimiento al 100% de la ley de escalafón de los trabajadores y trabajadoras de salud. Agradecemos ese apoyo. No se le puede imponer a los demás compañeros y compañeras a que no reciban el escalafón porque es un derecho conquistado, es un derecho constitucional y por esa razón nosotros no vamos a renunciar a la lucha por el escalafón. Felicitar a los señores diputados que este día nos están dando el apoyo incondicional. De hecho ya lo han hecho algunas otras fracciones y nosotros le tomamos la palabra toda esta negociación de los préstamos que nosotros estamos participando activamente con el gobierno de la república y cabe mencionar que lo venimos haciendo desde marzo del presente año. Nosotros estamos totalmente claros que en la fase 1 lo que tenemos que hacer es salvar al paciente que es el estado salvadoreño que lo están matando los incapaces de gobernar. Y ahí tienen 500 millones para terminar el año. En la segunda fase tenemos que ver todo lo que es para 2017 y ahí viene contemplado el presupuesto. No vamos a votar un presupuesto general de la nación que esté desequilibrado, que sea inconstitucional y que no tenga la ley de los trabajadores de salud con su escalafón porque eso es inconstitucional. Y hay un compromiso de ley que el gobierno del FMLN le ha incumplido no a ARENA, sino que a la gente a la que han tenido en la zozobra, literalmente algunos muriéndose de hambre porque esa pensión no llega a sus hogares. Y precisamente por eso es que nosotros en este día es que estamos diciendo que no pueden pretender que seamos cómplices de un gobierno mentiroso que está jugando con la necesidad de la gente, en este caso los del IPFA y hoy como vemos de la gente que trabaja en atención a salud. Salud no es la culpable de que no se les vaya el escalafón por que no tienen dinero, entre comillas. También queremos pedirles que paren las agresiones contra ustedes. Todas las presiones que le meten para que ustedes no manifiesten la realidad de un país. Este tema no es político, como lo han dicho mis colegas. Este tema es una realidad de país. Este tema es una ley que les corresponde a ustedes. No es un favor que se les está pidiendo al gobierno, sino que lo que se les está pidiendo es que se cumpla la ley del gobierno. Gracias.